Hazlo por ti, me consigue existir, toma el río que llega hasta el mar Que no te apague el silencio, encuentra el momento y vuelve a soñar Yo sé que tú, aunque quieras amar, no es posible que sientas por mí Lo que yo siento contigo, se ha vuelto un castigo, un ir y venir Y tú y yo estamos locos los dos, de vida prisioneros Tú porque nadie te ha querido y yo, que no sé lo que quiero Y tú y yo estamos locos los dos, de vida prisioneros Yo seguiré buscando quien me dé amor, y el corazón entero Lo haré por mí, me tocó decidir, porque el alma me pide volar Tan alto como los cielos, sin rumbo y sin miedo, llegará mi afán Será mejor no volver a caer, en la trampa de alguna ilusión Que nos convierte en esclavos, yo siendo mis pasos y yo tu adicción Y tú y yo estamos locos los dos, de vida prisioneros Tú porque nadie te ha querido y yo, que no sé lo que quiero Y tú y yo estamos locos los dos, de vida prisioneros Yo seguiré buscando quien me dé amor, y el corazón entero Locos los dos, de vida prisioneros Locos los dos, oye, y tú y yo lo sabemos Y tú y yo estamos locos los dos, un paso pa'lante y dos pasos pa' atrás Seguimos jurando cosas y al final no pasará Y tú y yo estamos locos los dos, tú porque nadie te ha querido Locos los dos, y yo que sigo perdido Y tú y yo estamos locos los dos, de vida prisioneros Yo seguiré buscando quien me dé amor Y el corazón entero Y tú y yo estamos locos los dos, un paso pa'lante y dos pasos 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 pa